Muy buena, hemos salido muy metidos, sobre todo en el primer y segundo cuarto hemos roto el partido, creo que nos hemos ido de 23 arriba al descanso y esto marca mucho un partido. Cuando coges una renta tan grande encima en casa, pues cuesta mucho que los otros te recuperen. En el tercer cuarto ha habido síntomas de un poquito de sufrimiento, creo también de la relajación, que inconscientemente te relajas un poquito, pero bueno, hemos vuelto a dar un paso adelante y nos hemos vuelto a ir de 20. Así que muy contentos por la victoria número 12 seguida y que seguimos en casa intratables. Es la clave de que llegamos a hacer victorias seguidas, la verdad que estamos trabajando muy atrás y en adelante después las cosas salen solas, cuando defiendes también. Estamos todos disfrutando muchísimo y ojalá siga así la cosa. La verdad que como tú dices, desde la defensa hemos empezado todos, también a nivel individual, y así la cosa luego te sale mucho mejor en ataque. Cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y el rol lo tiene muy claro, pues todo el mundo juega mejor y es lo que está pasando en este equipo. La verdad que es mejorable, todo el mundo ya hemos firmado un inicio así, y más después de las dos primeras derrotas casi consecutivas. Y ojalá siga así el 2019 porque puede ser un año muy bonito.